Nuestro amigo y vecino Spiderman regresa a PC con Spiderman Remastered, la adaptación del juego de Insomniac Games que debutó en 2018 en Playstation 4 y que después se remasterizó para Playstation 5 que llega a nuestros ordenadores y en el próximo vídeo os voy a contar todos sus pormenores en PC. Bueno amigos de banda, lo primero es que antes de empezar con este análisis quiero recordaros que como suele ocurrir con estos análisis cuando los hacemos en nuestro canal de las adaptaciones de juegos de Playstation a PC me voy a centrar en los aspectos técnicos del juego y si queréis descubrir cosas como que tal está la historia, las misiones, la jugabilidad, etc. os dejo por aquí arriba el enlace para que veáis el vídeo análisis del Spiderman en su versión para Playstation 4. Dicho esto lo primero que os quiero enseñar son todas las opciones gráficas o técnicas o como prefieres llamarlo que incluye este Spiderman Remastered para PC y como veis podemos escoger entre un buen número de parámetros que afectan las texturas, luces y sombras, geometría, desbloquear la tasa de FPS y un montón de aspectos que están muy bien para que los ordenadores más modernos puedan ejecutar el juego a su máximo esplente gráfico y también para que aquellos que tengáis un ordenador un poco más modesto podáis jugarlo sin ningún problema. En general estoy bastante satisfecho con todas las opciones gráficas que tiene el juego y que estáis viendo ahora en pantalla, si queréis leerlas todas podéis pausar el vídeo, pero lo que sí echo de menos ahora que ya hay unos cuantos juegos de Sony en PC es ver algo más de unificación en las opciones técnicas de estos juegos o al menos en detalles extras tan interesantes como el test de rendimiento que incluía Horizon Zero Dawn, la predicción de FPS que se podía ver retocando las opciones gráficas de Days Gone o la vista previa de cómo afectan ciertas opciones gráficas a la calidad visual del juego presentes en God of War. Sí es cierto que son juegos de distintas compañías y que incluso son adaptados a PC por estudios diferentes, en este caso Snixes, pero de cara al futuro creo que la compañía nipona debería tener algún tipo de configuración estándar en sus adaptaciones para ordenador. Metiéndome ya en la materia más interesante y en la que seguramente todos queráis conocer más detalles, voy a hablaros del rendimiento y optimización de Spider-Man Remastered para PC que en todo momento me ha ofrecido unos resultados muy buenos, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos ante un juego de mundo abierto. En general me encontré con una experiencia bastante sólida y estable, a la que si tuviera que poner algunos lunares serían algunas caídas de rendimiento o caídas de FPS cuando activaba el Ray Tracing en muy alto y de hecho aquí os invito a configurarlo en alto porque la diferencia no es tanta a nivel visual, pero sí que hay una diferencia notable a nivel técnico y de estabilidad de FPS. Y también otro lunar es un ligero ghosting en ciertas situaciones muy concretas si usamos DLSS, que es una tecnología que como sabéis me encanta de NVIDIA. Centrándome en mi prueba, he realizado los test utilizando un ordenador con una gráfica NVIDIA GeForce RTX 3080T, un procesador Intel i9 11900K, 64 GB de memoria RAM y el juego instalado en una unidad SSD NVMe. Y por cierto, utilizo Windows 11 en su última versión. He podido jugar perfectamente a 4K y 60 FPS muy estables, tal y como veis en este gameplay que os estoy mostrando ahora mismo. Y como digo, está todo al máximo nivel, pero el gameplay en lugar de la opción de Ray Tracing en muy alto, la he dejado en alto. Como ya os he dicho, no hay casi diferencia perceptible a nivel visual y sí hay una diferencia notable a nivel de rendimiento en estabilidad, sobre todo. No tanto en media FPS, pero sí en las caídas, son mucho menores con el Ray Tracing en alto. Y si queréis ver cómo rinde, pues aquí tenéis una gráfica en la que os muestro las diferentes tasas de FPS medias a 1080p, 1440p y 4K, mientras me balanceo con las telas de araña por Manhattan, por Nueva York, por Queens y demás. Como podéis ver, de hecho, en estas pruebas técnicas, en Spiderman Remastered ocurre algo muy curioso y es que la resolución no afecta demasiado al rendimiento, algo que puede verse algún problema de optimización o que algún tipo de proceso vinculado al procesador está haciendo cuello de botella en algún lado. Aunque al menos a mí no me ha pasado de un 60% de uso de CPU en mis pruebas técnicas. Y pese a que el rendimiento es bueno para ser un mundo abierto con la calidad visual del juego de Peter Parker, es un punto que ni se debe solucionar tras el lanzamiento, algo que no dudo que sea así, ya que desde que recibí el juego hasta que hice las últimas pruebas técnicas hace unas horas, el estudio, ahora propiedad de Sony, no ha dejado de actualizar el título y de mejorar el rendimiento con respecto a test anteriores. Así que yo creo que puede que incluso con el parche de lanzamiento vosotros tengáis un rendimiento mejor del que yo he tenido con el juego. Que como digo, es bastante bueno ya que me ha permitido jugar a 60 FPS muy estables en todo momento, aunque para obtener más, para por ejemplo jugar un monitor 1440p, 144 Hz, sí que hay que retocar un poco más las opciones gráficas. Además, también quiero mencionar como punto positivo la inclusión de la tecnología de rescalado DLSS de NVIDIA, que ya sabéis que a nivel particular me gusta mucho, es una pasada, y también seguro que los que tenéis una gráfica AMD hubierais agradecido que también estuviera FSR, que es la alternativa de la marca de Lisa Su y que no está presente en el juego. Esperemos que en un futuro, para vosotros que tenéis AMD, la incluyan. Por último, mencionar la tecnología de suavizado DLLA, que se ha convertido en la mejor opción para tocar las texturas del juego y para suavizarlas siempre que no utilicéis Ray Tracing ni DLSS. Es una nueva tecnología de NVIDIA, de suavizado de texturas, también usa IA y está bastante bien, y esta está orientada a aquellos que tenemos una gráfica muy potente, que por ejemplo si jugamos a 1080p o a 1440p y vamos sobrados FPS, para mejorar un poquito más las texturas del juego, está muy bien la verdad. En cuanto a los tiempos de carga, tanto para viajes rápidos como para continuar la partida, estos tiempos en PC con un SSD NVMe, están alrededor de los 3 segundos de duración, por lo que estoy bastante satisfecho con estos tiempos que son similares a los de PS5. En cuanto a la adaptación al teclado y ratón, hay opciones de sobra para jugar con los controles que queramos, y de hecho los controles predefinidos para el teclado están bastante bien, y el ratón funciona muy bien, pero evidentemente es un juego que está particularmente hecho para disfrutar con un mando. Además, podemos usar el DualSense y tener los beneficios de la retroalimentación háptica y de los gatillos adaptativos en esta versión de Spider-Man para PC, y si no tenéis el DualSense, también se puede jugar con cualquier otro mando compatible, como incluso el de Xbox. Yo mismo he cogido el mando de Xbox Series X y S, y me he puesto a jugar a Spider-Man sin ningún problema. Además, también hay una gran variedad de opciones de relaciones a aspecto, pudiendo jugar con pantallas ultra anchas de 21 novenos, panorámicas de 32 novenos, o con opciones de múltiples monitores, de hecho el juego está especialmente optimizado para los que tengáis 3 monitores, que vais a tener una visualización muy muy chula, y otro aspecto interesante es la posibilidad de guardar las partidas en la nube en Steam o en Epic Games Store. Para ir terminando este vídeo, amigos de Vandal, Sony ha demostrado saber coger rápidamente el ritmo y el truco para adaptar los juegos exclusivos de PlayStation 4 o PlayStation 5 a PC. De los problemas que vi en Horizon Zero Dawn, probablemente por encargar la adaptación a un estudio externo, Sony me ha ofrecido conversiones muy buenas de Days Gone, Ghost of War y ahora Spider-Man Remastered. En el caso del juego de nuestro adorable vecino Speed Day, el acabado visual es muy disfrutable, aunque no os sorprenderá si venís de la remasterización de PlayStation 5, sí que hay ciertas mejoras, aunque son menos perceptibles que si viniera de PlayStation 4, evidentemente, y se puede jugar a 60 FPS estables con relativa facilidad, aunque hay un ligero cuello de botella en algún punto que hace que no se gane demasiado rendimiento a resoluciones inferiores a 4K. Y por otro lado, ahora que ya han cogido el truco a estas adaptaciones, quizás Sony lo que le pediría es que en un futuro hubiera un poco más de homogeneidad en las opciones gráficas, ya que en este sentido los 4 juegos que han adaptado hasta ahora son muy disparse entre sí, y en el caso de Spider-Man Remastered agradecería algún tipo de benchmark o de predicción de FPS, aunque se trata de un aspecto menor y una petición a futuro más que un problema de esta adaptación, que desde luego os encantará a todos los amantes del hombre araña, a los que disfrutéis de los juegos de acción en mundo abierto también os va a gustar, y a todos los que estéis encantados de hincar el diente a cualquier cosa que tenga que ver con Marvel o con superhéroes, va a ser vuestro juego. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido, y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Suscríbete al canal!